ay que es eso son berenjenas con ensalada ok quieres aprender a preparar estas berenjenas con ensalada si quiero oye sabes por qué murió el marido de mi tía alfalfa no por una berenjena y eso y sabes por qué murió el segundo marido de mi tía alfalfa no por otra berenjena y sabes por qué murió el tercer marido de mi tía alfalfa no y eso porque por un golpe porque porque no quería berenjena si queremos aprender mejor vamos a que aprendas a hacer berenjena y no estés con tus chistes si queremos aprender quieren aprender a aprender a preparar estas berenjenas con ensalada y si queremos chayín dice vamos a cocinar vamos los ingredientes son dos berenjenas grandes sal de grano ajo molido ajonjolí tostado 10 gramos de harina de trigo 50 gramos de pan molido 10 mililitros de leche 2 huevos sal de mesa clavo este clavo lo vamos a moler pimienta gorda también la vamos a moler aceite para freír y para la ensalada vamos a necesitar un ají cama un mango ataúlfo tres limones y un pedazo de lechuga primero voy a espolvorear un poco de sal de grano en mi charola aquí es donde voy a poner mis berenjenas para que se desplemen ya las berenjenas hay que lavarlas previamente vamos a sacar rodajas aproximadamente de un centímetro de gruesor así vamos a cortar toda nuestra berenjena esta cantidad es aproximadamente para seis personas y sale barato porque la berenjena me costó 15 pesos el kilo las vamos a acomodar sobre la sal esto es para que se nos desplemen nuestras berenjenas y no amarguen así vamos a poner toda la berenjena ya rebané lo que son las dos berenjenas y las estoy acomodando para que aquí se nos desplemen perfectamente bien ya que las tenemos acomodadas le vamos a poner sobre las mismas berenjenas más sal pónganme bastante de todos modos se van a enjuagar para quitarle un poco lo salado así las dejamos durante 20 minutos y las vamos a voltear recuerden que es sal de grano aquí ya están desplemando mis berenjenas este líquido es el que tiene que sacar ahorita yo ya las voy a voltear porque ya pasó el tiempo ahí se ve esto es lo que soltó la berenjena que es lo desplemado ahorita las voy a voltear y por el lado de abajo igual les voy a poner la sal de grano voy a voltear así todas mis berenjenas para ponerles un poco más de sal de grano para que se desplemen perfectamente bien y no nos amarguen ya volteé todas mis rebanadas de berenjena ahorita les voy a poner igual les voy a poner sal de grano y las voy a dejar nuevamente 20 minutos ya para poderlas enjuagar así las dejamos 20 minutos más ya quedaron completamente mis berenjenas bien hidratadas del suero que soltaron ahorita ya las voy a poner en un recipiente con agua aquí tengo mi recipiente les voy a quitar nada más un poco de sal así y las voy a meter las voy a sumergir durante tres minutos minutos para que se les quite el exceso de sal para poderlas empanizar así les vamos a hacer a todas las berenjenas y las vamos a dejar que se enjuaguen un poco con la misma agua durante tres minutos y las ponemos a escurrida le hacemos así y le quitamos los granos que tengan incrustados para que no se sigan salando le hacemos así y las dejamos durante tres minutos nada más ya quedaron mis berenjenas las dejé durante tres minutos para que se desflemaran perfectamente bien ahorita ya están bien desflemadas y las voy a dejar a que se escurran en lo que se escurren yo voy a ir preparando mi ensalada ahorita la vamos a preparar para que vean cómo la hice aquí le voy a quitar la colita a mi lechuga y vamos a hacer cortes rústicos no la quiero muy finita porque va a ser para una ensalada para acompañar las berenjenas hacemos cortes grandes y la vamos a poner ahorita en agua le voy a poner un litro de agua y cinco gotitas de cloro para que se desinfecte la voy a dejar durante cinco minutos en lo que yo le adelanto a lo demás de la ensalada así quiero los trozos que queden grandes vamos a pasar al recipiente ya limpié mi jícama ya puse mi lechuga para que se desinfecte ahorita voy a hacer cuadros de la misma jícama y se los voy a poner en la misma agua de la lechuga ahí lo vamos a dejar durante cinco minutos también no queremos cuadros muy pequeños para que sepa en la ensalada los quiero más o menos de este gruesor así voy a partir toda la jícama ya quedó toda la jícama partida la voy a pasar al agua la acercamos la vamos a revolver un poco para que se hidrate también la jícama y la dejamos durante cinco minutos para que la pongamos a escurrir así la dejamos y la reservamos mientras voy a limpiar mi mango ya limpié mi mango lo voy a partir para hacer cubitos y reservarlos hasta que esté mi lechuga con las jícamas también no quiero muy fino los cuadritos no los quiero muy chiquitos porque son para la ensalada ya quedó el mango de este tamaño es del que quiero los cuadritos ahorita lo voy a pasar a un plato para reservarlos voy a poner a calentar mi sartén con el aceite para poder freír pero necesitamos el aceite que esté bien caliente lo vamos a dejar ahorita durante tres minutos para que se nos caliente mientras aquí en la charola vamos a poner el pan molido vamos a poner el ajonjolí le vamos a poner una pizquita de sal de sal de mesa a nuestro preparado del pan con ajonjolí y le vamos a poner una pizquita de ajo molido esto es para que tenga sabor también nuestro pan y ahorita vamos a preparar lo que viene siendo nuestra leche y el huevo le vamos a poner también un poquito de pimienta molida y un poquito de clavo molido tenemos que tener nuestras manos bien limpias porque es lo que vamos a utilizar para revolver nuestros ingredientes lo vamos a revolver que quede perfectamente revuelto para que podamos empanizar nuestras berenjenas lo vamos a esparcir para darle un poco de espacio para que podamos empanizar esto lo ponemos aquí y en el mismo platito que tenemos el pan vamos a agregar lo que es la leche los dos huevos pimienta molida pimienta molida clavo molido una pizquita de ajo molido y una pizquita de sal de mesa aquí vamos a revolver el huevo con la leche pimienta sal y el clavo le revolvemos que quede bien revuelto y vamos a empezar a enharinar ya está caliente nuestro aceite primero vamos a pasar las berenjenas en la harina de trigo las pasamos en el huevo la volteamos y la pasamos al pan molido por eso les decía que tienen que tener el espacio para poder maniobrar aquí en la charola y estas las vamos a empezar a freír así sucesivamente con todas y las vamos a poner en un recipiente con papel absorbente para quitarle lo que se pueda más de grasa esto de pasarlo por la harina y por el pan es para que queden más crujientes le bajé un poquito a mi flama porque está muy fuerte mi flama ya saqué dos berenjenas así le voy a hacer a todas las que tenemos para freír las freímos las vamos a dejar durante medio minuto aproximadamente de cada lado y ya las retiramos así las vamos a hacer a todas ya están todas nuestras berenjenas acabamos de freír y ahorita ya vamos a limpiar para poder servir ya quedaron nuestras ensaladas y nuestras berenjenas voy a poner un poco de verdura para hacerle una como camita a nuestras berenjenas aquí yo no le agregué los mangos para que no se deshidrataran esto nada más es como un toquecito esto es opcional si quieren ponérselo también le pueden poner un poquito de nuez picada o arándanos es a su gusto y vamos a servir nuestras berenjenas vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a ponerle unas gotitas de limón para que tenga mejor sabor un poco de ensalada un poco de ensalada a que saben a berenjenas pero rico muy sabrosas y esta es una receta muy barata y muy nutritiva y le va a gustar a los niños ok esta crujiente están muy sabrosas ok esta suavecita y bien desplemada ok no amarga para nada sabe mucho a sal o esta en su punto esta en su punto porque por eso las pusimos en el agua para que le quitara el sabor de la sal ok bueno y con el mango un sabor exquisito ok le echaste arándanos encontré unos y le puse unos poquitos de arándanos ok ustedes les pueden poner nueces almendra fileteada lo que tengan en casa no es necesario que compren lo que tengan en su refrigerador jitomate lechuga ok cebollitas ok con eso pueden aprovechar y guisar ok bueno me das porque quedaron deliciosas y no me alcanzan ah no pues entonces no bueno ya me voy bye bye oye garbanzo mande no le mandaste saludos a Yadira que es su cumpleaños ah si este felicitaciones a Claudia Yadira Sánchez que es su cumpleaños el día de hoy bueno ya cuando salga el video ya no es el día de hoy bueno muchas felicitaciones bye bye recuerda el sazón perfecto se logra con más besos sonrisas abrazos y cariño buen provecho delicioso y cariño 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 y cariño